Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes hoy? Es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy venimos en una tarde bien bonita a realizar estas lindas flores de fantasía. Estas flores están elaboradas con el molde que ya casi les voy a mostrar. Y además, son flores que realmente son decorativas para un queque. ¿Está bien? Son realmente muy, muy fáciles de hacer. Se los prometo que no les va a demorar mucho tiempo. Eso sí, hay que tener mucha paciencia porque hay que ir elaborándolo en etapas. Entonces, les voy a explicar la receta y qué es lo que necesitamos para realizar las flores de fantasía. Para los que se van uniendo al programa, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a realizar estas flores de fantasía que sirven para decorar queques. Esto les va a servir mucho a las personas que se dedican al diseño de queques o están aprendiendo, quieren aprender a hacer algo nuevo, innovador. Estas son flores que son completamente, ven que están completamente transparentes y son a base de gelatina. O sea, realmente hay muchos diseños. Esta es una base que yo les traje hoy para que ustedes aprendan. Son muy modernas y espero que les guste y realmente es súper sencillo. Para hoy voy a utilizar este tipo de molde. Este que están viendo por acá. Como ustedes verán, hoy vamos a hacer una flor que les acabo de mostrar, pero vamos a utilizar este tipo de molde. Para esto, no solamente hay este diseño, tenemos también diseño de hojas, hay mariposas y hay otros tipos de flores y hojas. Yo me traje este de tips para que ustedes vieran cómo se utiliza. ¿Está bien? También, básicamente se utiliza este tipo de molde porque ya vienen los pétalos y vienen los pétalos con anervaduras. Entonces, es facilísimo de hacerlo y armarlo. Además, ahorita el producto tiene un descuento que ustedes pueden preguntar en todas las tiendas de tips. Recuerden que las tiendas habilitadas ahorita son San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Para que ustedes se guíen, este es la marca. Viene en este empaque para que ustedes lo encuentren más fácilmente. Ustedes pueden preguntar al número 6130-0606 vía WhatsApp o al 2543-2100. ¿Está bien? Esta es la marca y tiene un descuento ahorita en tiendas y recuerden que en www.tipserber.com. Ok, entonces, para que lo tengan en consideración, la receta que vamos a utilizar para hacer este tipo de flores, este tipo de flores solo lo he hecho con este tipo de molde, no he probado otro tipo de molde porque este es especial para la gelatina. Entonces, yo por acá en un recipiente coloqué tres cucharadas, por acá, recuerden que vienen las indicaciones. Entonces, yo básicamente coloqué de la gelatina, son tres cucharadas de gelatina. Esta es la que utilicé, la consiguen en cualquier supermercado y siete cucharadas y media de agua. Repito, si utilizando esta gelatina, que es en polvo, pueden utilizar tal vez la Dietex. Yo ahorita la hice con esta y me fue súper bien. Esta la consiguen en cualquier supermercado. Yo simplemente mezclé tres cucharadas de gelatina sin sabor, más siete cucharadas y media de agua, lo cual lo coloco en el microondas a derretir aproximadamente 30 segundos. Cuando ya lo tengo derretido, si ustedes desean, pueden dar color con los colorantes de la marca de Cherry and Cake. ¿Ok? ¿Sí? Sí, tendrías que consultar en www.tipserver.com o al 6130-0606 vía WhatsApp si envían a algún otro lado. Ahora, solo en este tipo de molde los he probado, sinceramente no podría decirle porque este molde es especial para lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces les comento, para dar color, yo utilicé, si ustedes desean, como este color de la flor amarilla, utilicé colorante en gel. Estoy utilizando la marca de Cherry and Cakes. La ventaja de los de Cherry and Cakes es que con pocas gotas se da bastante pigmento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si quieren hacerlo con color, entonces colorante en gel. Si desean hacerlas transparentes como las mías, simplemente no le coloque ningún colorante. Si realmente no le coloco esencia ni sabor, porque recordemos que las flores que elaboramos para un queque son meramente decorativas y son alambradas. Entonces, yo simplemente no, no, a un cliente por lo general le digo que son decorativas, ¿verdad? Igual eso se paga porque es nuestro trabajo y nuestro tiempo y además es un arte que se le está haciendo a un queque. Entonces, importante, siempre y cuando es comestible, sí, pero por eso les digo que es realmente que estamos usando un producto comestible. Eso es lo importante. Ahora, otro producto que voy a utilizar son los alambres de calibre 24 de Cherry and Cakes. Voy a utilizar estos de metal, ¿ok? Recuerden que estos tipos de alambres los consiguen en todas las tiendas de tips. Además de este color plateado, hay color dorado, ¿está bien? Yo voy a utilizar, entonces repito, calibre 24. Entonces, yo acá alambre simplemente lo voy a cortar con un alicate de punta que utilizo casi siempre para los productos de pastelería. Lo voy a cortar en cuatro partes. Un alambre lo divido en cuatro partes, ¿ok? Lo pueden hacer incluso más pequeño, eso ya queda a gusto personal. Entonces, un alambre lo divido en cuatro partes, ¿está bien? Bien, la gelatina ya la tengo derretida. Repito, la receta son tres cucharadas de gelatina más siete y media cucharadas de agua. Entonces, voy a correr esto por acá para que lo vean un poco mejor. ¿Yo qué es lo que hago? Con la gelatina derretida, si ustedes las quieren transparente, recuerden que simplemente voy a colocarla un poquitito más en el microondas, pero segundos, ¿ok? Voy a colocarla unos segundos para que esté más líquida. Recuerden que si ustedes desean darle color, utilizan colorantes en gel. Yo lo hice transparente porque me gusta mucho la fantasía de verlas transparentes, pero eso ya queda a gusto personal de ustedes. Entonces, yo tengo la gelatina ya totalmente líquida. Recuerden que cuando derretimos o hidratamos la gelatina y la derretimos, no nos excedemos con los tiempos. Es decir, solo la caliento 30 segundos hasta que la vea derretida. No nos excedemos a minutos porque recuerden que la gelatina está hecha de tuétano, de huesos de tuétano, entonces puede soltar mucho el aroma y esa no es la idea. ¿Esto qué pasa si se me endurece? Se lo puedo recalentar 15 segundos o 30 segundos máximo en lapsos así, ¿ok? La otra situación es que, como les digo, si esto, ¿qué pasa si eso se me desolidifica de un día para otro? Eso se emplastica, se mantiene a temperatura ambiente y se puede volver a reutilizar. Sin ningún problema, se vuelve a calentar 30 segundos de nuevo. Entonces, la manera de utilizar el molde, yo tomo con un pincel y doy la forma. Voy pintando, creo que ahí lo ven bien. Voy pintando sobre, voy colocando la gelatina en la forma del molde. ¿Por qué estoy utilizando este molde? Bueno, porque es la nervadura y el corte original de la flor. Entonces, como les repito, ustedes en tips van a encontrar diferentes, hay 8 diferentes moldes. Yo solo les traje una, pero en cada molde, en cada laminita, hay incluso hasta mariposas. Entonces, si ustedes se pueden imaginar unas mariposas transparentes, se verían muy, muy lindos. Entonces, lo colocamos de esta manera, ¿ok? Simplemente, que no esté muy caliente, la gelatina no está tan caliente, eso no va a deformar el molde ni nada de eso. Pero sí, vamos a ir haciendo esto de esta manera, ¿ok? Coloco una capa que tampoco sea tan gruesa. Hago la forma del pétalo, ¿ok? Ahí. Y voy a tomar entonces los alambres que tengo por acá. Recuerden, estoy utilizando calibre 24 y los estoy utilizando de la marca de Cherry and Cakes. También hay color dorado. De estos alambritos hay color dorado. A mí me parece que va muy bien esos alambres porque generalmente en el mercado los encontramos verdes o blancos. Y plateados y dorados los tiene tips cuando alambramos flores, es necesario. Y me parece que por lo menos el de metal, color plata, va muy bien con la transparencia. Entonces, repito el proceso y me voy a enfocar de nuevo a colocar la gelatina, más que todo, sobre el palito, ¿ok? Ahí sí se les va un poquitillo, no pasa nada. Ahorita lo limpiamos, ¿ok? Pregunta que si se hacen envíos a otro país. Tendrían que preguntar directamente en la página de tips. Yo estas flores sí las estoy haciendo con este molde especial para flores de gelatina. Tendrían que preguntar en www.loutipserver.com o en el WhatsApp 6130-0606. ¿Está bien? Si ustedes tienen dudas, sí pregunten al call center por esas duditas del envío. Otra cosa importante que les quiero mostrar, yo traigo ya dos adelantadas. Creo que todavía les va a faltar para que yo las suelte. Cuando hacemos este proceso, vean qué fácil. Ahí ya tenemos los pétalos hechos, ¿está bien? ¿Qué sucede de aquí en adelante? Vamos a dar un mínimo de dos a tres horas para que esto se endurezca a temperatura ambiente. No hace falta ni microondas, no hace falta horno, no hace falta deshidratador. A temperatura ambiente la gelatina va a irse solidificando. Tenemos que esperar un mínimo de dos horas. Vamos a ver si esto se zafa. Vean. Acá lo voy zafando, lo van viendo. Y acá ya zafé el pétalo, entonces ya les voy a mostrar. Ven, acá ya zafé el pétalo, voy a plazármelo para acá. Todavía está suave. Todavía está suave, pero ya está pegado. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? De acá yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en una bandeja limpia. Ahí lo vemos bien. Lo voy a colocar en una bandejita limpia y ahí ya lo dejo a que se endurezca. Vean para que lo vean ahí. Se endurezca a temperatura ambiente. Acá lo coloco y ya a temperatura ambiente va a pasar esto. Se va a endurecer y se va a rizar. Ok, se va a rizar como si fuera que lo hubiéramos boleado, como si hubiéramos hecho una flor de azúcar. Se bolea, se va encogiendo la gelatina. Ya cuando está seco, vean la diferencia. Este lo acabo de zafar y este ya está totalmente seco y se pone todavía más transparente. Entonces, así simplemente sobre la bandeja limpia lo dejamos secar. Yo sí hice varios para enseñarles cómo es que armo la rosa o la flor de fantasía. Entonces, ya estos sí tienen prácticamente más de 24 horas de estar seco. Entonces, está completamente, como ustedes pueden ver, ya está completamente seco. Está bien. Entonces, ahí vamos a correr esto. Voy a correr esto. Voy a ponerlo por acá. Y a continuación, lo que voy a hacer es el centro de la flor para que ustedes vean cómo se hace. Yo para el centro de la flor voy a utilizar hilo de zapatero. Estos hilos, si ustedes son de Costa Rica, lo consiguen en cualquier lugar de suministros de zapatería o de repente de pasamanería, etcétera. Es un hilo que es más grueso de lo normal. Entonces, acá lo que voy a tomar del hilo para hacer el centro de la flor, voy a tomar mis dos dedos, doblo acá, de esta manera, y voy a contar 20 vueltas. ¿Está bien? 19 y 20, ¿ok? 20 vueltas entre mis dos dedos y aquí lo estoy prensando para que les quede bien claro, ¿ok? Acá lo voy a cortar. Ay, mira, se me olvidó sacar un centrito más. ¿Ok? No lo voy a zapar, es que ahorita voy a cortar acá un pedacito de alambre. ¿Ok? Para que ustedes vean el alambre. ¿Ok? Voy a tomar estas 20 vueltas o la agujeta y le voy a dar vuelta. Le voy a dar una vuelta en 8 y la ciervo. Vuelta en 8 y la ciervo. ¿Ok? Voy a introducir el alambre calibre 24 y ciervo acá. ¿Ok? Voy a cerrar el alambre de esta manera. Recuerden que si tienen duda, este video aquí ha grabado siempre de manera, de manera permanente en Tips Costa Rica y en Sin Secretos Cóndores. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos por acá. ¿Lo ven bien? Este va a ser el centro de nuestra flor. Entonces, voy a tomar Flora Tape. Voy a tomar el Flora Tape. Y desde acá voy a cerrarlo como por la mitad. Voy a tomar el Flora Tape. Color café o color verde, el que ustedes gusten. Y voy a empezar a bajar. Y voy a cubrir todo, todo el alambre. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. A continuación, lo que voy a hacer es pasar las tijeras y cortar y abrir esta parte para soltar ya todos los hilos y queden viendo hacia arriba. ¿Ok? Voy a correr eso por acá. Me aseguro de sacar todo esto. Ahora, está como muy mechudo y disparejo, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Está muy disparejo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a tomar y lo voy a emparejar como cuando uno corta cabello. Digo yo, ¿verdad? Entonces, o cuando uno corta las muñequitas, las barbis. Y así, así, ¿verdad? Bueno, entonces, la cosa es que ustedes van a tomar y van a hacer esto. Y, miren, acá quedó uno. Ustedes se van a fijar bien, así queda alguno. Bueno. Entonces, de esta manera, ahora sí, lo hago de esta manera, lo abro. ¿Ok? Acá yo tengo simplemente clara de huevo. Clara de huevo, temperatura ambiente y tengo gelatina de esta, de esta gelatina. Tengo acá teñida con matizador color amarillo. Recuerden que, bueno, este es color piel, pero digamos, tenemos muchos matizadores de la marca de Cherry and Cake. Que pueden ustedes encontrar en Tips, ¿ok? Yo simplemente tomé un poquito del matizador color amarillo y la gelatina. Y con esto voy a hacer como los pistilos de la flor. ¿Está bien? Dice, Mónica, que si se puede cambiar el hilo. Bueno, es que el hilo de zapatería es más grueso que el hilo corriente. Entonces, es por esa situación. Tendrías que probar si otro hilo te funciona. Yo no conozco mucho de hilos, pero el de zapatería es uno de los más fuertes. Que es con el que se cosen los zapatos. Entonces, ya despelucadito lo que va a ser el centro. Vamos a ponerlo apenitas. Pero apenitas en clara, sí, la puntita. No se me abusen con la cantidad de clara. Apenitas, ¿ok? La puntita no lo hundí todo. Y después lo paso por la gelatina. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos el primer centro. Acá para que lo vean. Listo. Entonces, voy a colocarlo acá. Voy a armar otro rápidamente. Para al menos hacer dos flores. Y ustedes ya tengan la idea. Recuerden que este tipo de moldes que ustedes, con el que yo estoy haciendo este tipo de flor. Hay más diseños. Recuerden que hay muchos más. Entonces, si ustedes quieren ver más diseños, pueden visitar la página de www.tipserre.com. O incluso, pueden visitar las tiendas. O preguntar al número 6130-0606 vía WhatsApp. Realmente, me parece una técnica muy novedosa para los que diseñamos queques. Y realmente es muy hermoso. Es diferente a lo que usualmente hacemos. Y me parece que aprovechen algo así. ¿Verdad? Una clase, primero que todo, es gratuita. Que siempre ustedes saben qué tips. Le traemos esta clase gratuita. Con mucho cariño y mucho profesionalismo. Para que ustedes aprendan. Y que puedan ser innovadores. ¿Verdad? Más que todo. Para que ustedes puedan hacer cosas innovadoras. De hecho, yo soy de las personas que ya me voy a comprar todos los moldes. Porque me encantó la técnica. Y son ocho diferentes. ¿Y este hilo? ¿Dónde puedo conseguir este hilo? Este hilo lo pueden conseguir en pasamanerías. En lugares que vendan cosas de bisutería. O, sí, zapaterías. Es hilo de zapatería. Y es como un color cafecito claro. Pues, de nuevo, coloco el Flora Tape. Ustedes usan el color de Flora Tape el que más gustan. Recuerden que hay diferentes colores. Café, blanco, verde, etc. El molde se consigue como molde gelatina. Si entras a la página web. Y si ustedes van a ir a la tienda. Búsquenlo con este nombre. O esta la. Así viene el empaque. Ok. Es un empaque súper pequeñito. Si hay cierta cantidad. ¿Verdad? Para que ustedes estén pendientes. Así lo van a conseguir en la tienda. Así viene. Ok. Y tiene descuento ahorita. Para que lo sepan. Ustedes pueden consultar al 2543-2100. Así. Y no solo hay este molde. Hay ocho diferentes. Incluido hay hojas. Y hay mariposas. O sea, está muy, muy interesante. Vean que se puede hacer lirio. Se puede hacer un montón de cosas más. Vean esta de la foto de acá. Estas son un lirio en gelatina. Para que lo puedan ver. Es un lirio en este material de gelatina. Entonces, realmente no solo es este molde que estoy utilizando. Hay un montón más. Y está muy interesante la técnica. Entonces, y súper fácil. No, generalmente, los que hacemos flores de azúcar, hacer flores de azúcar es todo un proceso. Les voy a enseñar una que yo hice. Voy a traerles por acá. Que no está terminada. Y esta sí está hecha con pasta de goma. Esa es una peonía. Pero no la he terminado. Es para un queque jodas, por cierto. Pero esta no la he terminado. Le falta mucho proceso. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que esto es diferente a hacer cualquier otro tipo de flor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos flores en pasta de goma. Las flores en pasta de goma, para las personas que sí les gusta hacer esto. Y que realmente se dedican a esto. Se demora mucho. Tiene muchos procesos. Les voy a mostrar esta otra. Esta está hecha con pasta de goma. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que esos tipos de flores, cuando uno los hace en pasta de goma. Lleva muchos procesos de color. De secado, de teñido, de color. De hay que bolear, hay que alambrar, etc. Dependiendo del tipo de flor. Entonces, esta técnica que yo les traigo hoy. Esta exactamente. De gelatina. Ustedes se ahorran todo ese proceso. Y lo más interesante, la técnica gelatina, es que ustedes están haciendo algo que se ve como vidrio. Como transparente. Y se le puede dar color. Y también se puede pintar. Incluso si ustedes las quisieran pintar doradas. Con el atomizador que lo venden en tips. Que le llaman aurógrafo manual. Pero eso no es un agrógrafo. Es un atomizador. Simplemente se le coloca a eso el polvo dorado. Y simplemente se pinta. Si lo quisieran hacer así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También lo pueden hacer con el atomizador. O el Danny Glitz. Que creo que le llaman así también. De todo eso hay en tips. Por si ustedes necesitan. Entonces, recuerden. Voy de nuevo. Con el pistilo. Acá lo separo. Le coloco un poquitito de clara. Y. Ok. Vamos de nuevo acá con el botón número 2. Ahora. Yo cuando tengo ya mis botones hechos. Vengo con mis pétalos. A mí me gustó dejarlos transparentes. Porque me llamó la atención. Y me gustó que fuera algo tan novedoso. Que fuera transparente. Hay otras formas de hacer pétalos. Y es con. Con papel de arroz. ¿Verdad? Hay flores que se hacen también con papel de arroz. Tal vez más adelante. Podemos aprender a hacer alguna flor de papel de arroz. Que está tan moderna la técnica. Y. Este. Y que ustedes tengan algo más. Para las personas que están. Emprendiendo. Que realmente. Quieren aprender a hacer algo novedoso. Diferente. Entonces. Para que lo sepan. Como les digo. Hay muchas técnicas para hacer flores. De diferentes formas. No solo de. De pasta de goma. O de azúcar. Hay también. De esta técnica que les estoy mostrando hoy. Entonces. Para la flor. Voy a colocar el sueno acá. Voy a tomar de acá. Con mucho cuidado. De donde está. Conectado. Porque. Si no se nos zafa. Entonces. Voy a doblar. Cada pétalo. De acá. Donde está pegado. Porque. Cuidadosamente. Lo voy a empezar a doblar. Si yo lo hago. Sin ese cuidado. Puede ser que me traiga el palito de metal. Entonces. La idea no es que se nos vaya a despegar. Y nos quedemos con la. El pétalo en la mano. ¿Verdad? ¿Qué es lo amarillo? Gelatina. Teñida. Matizador. Eso es. Gelatina. Teñida. Con. Matizador. Entonces. Voy a tomar. El. El. Pistilo. Que acabamos de hacer. Y voy a colocarlo. Ven que está. Al puro borde. El flora tape. Ahí se enfoca bien. Acá. En este borde. Voy a ir colocando. Los pétalos. De manera. Que me tape. Ok. Entonces. Voy a irlos acomodando. De esta manera. Si ustedes no son. Están comenzando en esto. Lo pueden hacer. Uno por uno. Creo que esto todavía le cabe un pétalo más. Ustedes los arman. De la cantidad de pétalos. Que ustedes gusten. Yo lo voy a hacer. Por ejemplo. Ahorita lo voy a hacer de seis. Entonces. La vemos ahí. Ok. Tomo el flora tape. Desde acá. La base que doblé. Lo ven por acá. Voy a. Cerrar por acá. Y empiezo a dar vueltas. Ok. Aquí. Aprieto bastante bien. Porque no quiero. Vean. Todos esos alambres. Tengo que forrarlos. Recuerden que si esto va dentro de un queque. Hay que forrarlo sumamente bien. Para que todo esto. No vaya a dañar a una persona. Y simplemente eso. Cuando un cliente va a comer un queque. Que lo retire primero. Entonces ya. Esto queda así. De manera segura. Está bien. No hay ningún alambre de fuera. Yo cuando clavo esto en un queque. No va a pasar nada. No se va a salir. Porque el flora tape. Me lo va a contener. Entonces. Así. Tenemos nuestra primera flora. Ahí. Lo ven bien. Entonces. Y ustedes. Van a acomodar los pétalos como ustedes gusten. Ahí ya ustedes. Lo suben. Lo bajan. Como ustedes gusten. Entonces. Acá ya tenemos una. Vamos a forrar. Vamos a hacer el otro. Esta es de seis. Dos. Cuatro. Seis. Igual. Ok. Igual. Vengo. Y doblo por acá. Recuerden que pongo acá. Mis dedos. Y doblo. No lo hago. Si yo lo hago así. Puedo traerme el palito de metal. Y importante. Otro tip que les puedo dar es. Hagan más. Eh. Pétalos adicionales. Porque cuando uno está haciendo. Eh. Pétalos. O está armando las flores. A veces se pueden quebrar. Entonces ese es mi otro tip. Que ustedes. Eh. Tengan siempre adicionales. Ahora. ¿Cuánto tiempo. Eh. Puede durarles la flor. Puede durarles bastante. Eh. Dependiendo esto del clima. Donde nos ubiquemos. Está bien. Eh. La otra cuestión es que. Esto se puede mantener. Una caja hermética. Temperatura ambiente. Yo estos días la he tenido. Eh. Lo tengo hace como. Tres días. Más o menos. Que lo tengo ahí en exhibición. Y no le pasa nada. Obviamente nada más. Si no queremos que le caiga polvo. Cosas así. Lo tenemos en una caja hermética. Bien tapadito. En especial. Si lo vamos a hacer para un queque. Ahora. Esto dura bastante. Igual la gelatina. La gelatina. Vean. Ya se endureció. Vean. Ya se está endureciendo. Entonces. Esto lo tapo con plástico. Y lo mantengo a temperatura ambiente. Y lo vuelvo a arretir 30 segundos. Y me funciona perfectamente. Entonces vuelvo acá. Y. De igual manera. Voy a hacer esto un poco. Rápido. Ok. Si tienen cualquier otra duda. Este es el momento. Porque ya vamos finalizando. Ok. Ahí estamos. A mí me gusta hacerlas para arriba. Entonces ustedes. Ahí ya. Ahí lo tienen. Entonces ven. Ahí está. Las flores. Entonces. Ya para. Para que ustedes tengan. Se ve bien ahí. Se ve muy transparente. ¿Verdad? Entonces voy a colocarlas acá. Para que la vean un poco mejor. De esa manera. Para que ustedes ya. Lo tengan por acá. ¿Eso hay un que que recomienden? ¿Qué adivinas? En el matrimonio. Sí. Vean este que ya está listo. Voy a sacarlo de acá. Y lo voy a clavar. Con las de azúcar versus gelatina. ¿Quiénes se quiebran menos? Todas se quiebran parejo. En realidad. Hay que tener cuidado. Una manipulación. Estas de igual manera. Se pueden quebrar. Por eso les digo. Nada más. Pues de tener cuidado ahí. Para que lo vean un poco mejor. Porque son como. Parecen de vidrio. De verdad. Son transparentes. Pero es muy moderna. La técnica. Espero que las personas. Que hayan visto hoy la clase. Pues que sea de mucho provecho. Recuerden que. Este es el molde. Entonces que utilicé. Se lo voy a volver a mostrar. Este es el moldecito. Que estoy utilizando. Vieron que fácil es. La ventaja. Como les acabo de explicar. De estas flores. Es que no hay que bolear. Porque ellas solitas se rizan. Cuando la gelatina. Se empieza a endurecer. Vean. Acá tengo. Una hojita. No sé si se ve. Se ve. Apenas. Se ve. Acá. Ahí sí. Ahí sí se ve. Listo. Entonces. Como les digo. Esto simplemente. Ustedes. Para que lo tengan en consideración. Ahí se ve. Sí. Vean. Para que lo tengan en consideración. Ven que se vean. Esas rayitas. Que se ven. Son las nervaduras del molde. Y como les repito. Hay muchos. Muchos moldes. No solo hay de ese tipo de flor. Hay para hacer hojas. Hay para hacer mariposas. Recuerden que lo consiguen. De esta manera. En este empaque. De esta manera. Y ya se me cayó. De esta manera. Para que lo tengan en consideración. Si ustedes van a tienda. Así lo van a conseguir. Pregunten por el molde. De hacer flores de gelatina. Ok. De igual manera. Es este. No. Ok. Entonces. Para que lo tengan en consideración. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que esta clase. Va a estar grabada. De manera. Permanente. En esta página. Tips Costa Rica. En YouTube. En Sin Secretos con Doris. Y nos pueden seguir en Instagram. Que todos tengan. Muy buen día. Nos vemos el viernes. A las 10 de la mañana. Hasta luego.